Ah, cuando vuelvas Ah, cuando vuelvas Ah, cuando vuelvas Todas las noches resto Y a mi Dios le pido tu querer Tu querer Miedo que yo tengo Miedo porque te voy a perder Ya perder Ya perder Y ahora ya no te puedo Y ahora ya no te puedo olvidar Y tú no me quieres olvidar Cuando vuelvas Ah, cuando vuelvas Ah, cuando vuelvas Con las noches resto Y a mi Dios le pido tu querer Tu querer Miedo que yo tengo Miedo porque te voy a perder Ya perder Ya perder Y ahora ya no te puedo Y ahora ya no te puedo olvidar Ahora tú Y tú no me quieres abrazar Y ahora tú Cuando vuelvas Ah, 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 cuando vuelvas ¡Gracias!